Bueno, aquí venimos de nuevo Nomás, algo tranqui porque ya no tomo ¡No tomo! Les prometí que por un tiempo dejaría de tomar Pero no falta quien te quiera sonsacar Y yo soy bien facilito, no me tienen que enrugar Y pensé, de lo que pasó, que culpa tiene el alcohol Si es el que está ayudándole a mi corazón Pa' olvidarme de sus besos y aguantar la depresión Yo no quería, pero mis compas nunca me han dejado abajo Y ellos saben que tampoco yo me rajo Algo tranqui, nomás un ratito para distraerme Que tanto es tantito, así comenzó tranqui como terapia Y dos horas después ya traíamos la banda Algo tranqui, amarramos temprano Tal vez a las cinco, a las seis le paramos ¿Cuál es el problema que tiene de malo? Mañana nos vamos en vivo al trabajo Nada más que sea tranqui Porque no soy borracho Yo no quería, pero mis compas nunca me han dejado abajo Y ellos saben que tampoco yo me rajo Algo tranqui, nomás un ratito para distraerme Que tanto es tantito, así comenzó tranqui como terapia Y dos horas después ya traíamos la banda Algo tranqui, amarramos temprano Tal vez a las cinco, a las seis le paramos ¿Cuál es el problema que tiene de malo? Mañana nos vamos en vivo al trabajo Nada más que sea tranqui Porque no soy borracho Oh, oh, oh O, oh, oh, oh